se presentó una tormenta por la tarde-noche que duró aproximadamente 45 minutos ininterrumpidamente. Se dice, según las mediciones que se hicieron allí, que cayeron aproximadamente 61 milímetros en 45 minutos, pues es mucha, pero mucha agua acompañada de fuertes vientos. Entonces esto hizo que se borraran arroyos, el río, y que muchos ciudadanos sufrieran afectaciones en sus hogares, casas inundadas, casas sin techo. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, qué lamentar, y eso pues es algo, es una muy buena noticia. El radar local marcó 61 milímetros, el radar de Tucson, Arizona marcó 75 milímetros. Se está haciendo un censo, hasta esta mañana se reportaban 124 casas dañadas. Ahorita me decía Carlos Arias que ya se firmó el convenio para mandarlo aquí a la Ciudad de México, solicitando que se declare zona de emergencia allí en Magdalena, y yo creo que así va a suceder. Todas las dependencias, Secretaría de Protección Ciudadana, Protección Civil, Policía Municipal, Estatal, Bomberos, etcétera, se dieron a las tareas, entre otras, de sacar a esa gente, ayudarla a salir de sus casas, que es gente que no podía salirse de sus casas. Y sí, pues allí en el gimnasio municipal hicimos una, lo declaramos albergue, y ahí es donde hasta hoy permanecían algunas gentes, pero ya afortunadamente pues bajaron muchísimo los niveles de agua, y la gente pues pudo regresar a sus casas para precisamente ver todas sus pertenencias y afectaciones en sus domicilios.